Y después de estar con el grupo europeo más fuerte, es decir, Volkswagen y el tercero del mundo, nos instalamos para disfrutar la conferencia de prensa de la marca BMW. Esta marca está estrenando un extraordinario concepto dentro de su stand, y cabe resaltar que aún con la crisis mundial automotriz, no se sintió ninguna decaída tal como el Autoshow de Detroit. Así lo demostró en este Autoshow Germano la marca BMW, montando literalmente una pista en óvalo dentro del stand a modo de exhibir sus autos en movimiento, puesto que ahora la estrategia se llama eficiencia dinámica. Esta estrategia está dirigida a la reducción de emisiones de dióxido de carbón y el consumo de combustible, además de las opciones eléctricas. Y como parte del show, el BMW Mael Miglia de los años 20 nos deleitó con su sonido para dar inicio a lo que fue mostrar toda su gama con nuevas motorizaciones. Donde destaca el 320DED, un auto diésel que consume solo 4.1 litros en 100 kilómetros y emite 109 gramos de dióxido de carbón por kilómetro. Para que dimensiones, un motor V8 de Cadillac emite 388 gramos de dióxido de carbón por kilómetro. Es decir, al igual que el Polo de Volkswagen, son números récord de la industria automotriz. Y los demás autos exhibidos mostraron datos de consumo desde 4.1 hasta 7 litros cada 100 kilómetros para el caso del Serie 7. Y dentro de sus lanzamientos estrellas, estuvo el nuevo Gran Turismo 5. Se trata de un auto con chasis del Serie 7, pero conceptualizado hacia el espacio interior. No es una camionetita. Se trata de un gran coupé de cuatro plazas con una configuración interior orientada al confort. Este auto ya lo probamos en Portugal y próximamente tendremos el reportaje para ti. Pero lo más relevante que la marca presentó fue su auto concepto llamado Vision Efficient Dynamics. Este concepto está desarrollado bajo la Estrategia de Eficiencia Dinámica y es en realidad un auto del futuro que combina la máxima tecnología diésel y la tecnología eléctrica. Pero no solo esto es el futuro. El futuro lo marca el desarrollo de nuevas tecnologías de materiales ligeros de alta resistencia que permiten formas exigentes y ensambles ligeros a través de pegamentos. Este auto altamente aerodinámico de tan solo 0.22 de coeficiente CX es un récord en un auto de producción. Un Bugatti Veyron tiene 0.27 de CX. Su motorización diésel alcanza la emisión de dióxido de carbón de 99 gramos por kilómetro y su aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora es de 4.8 segundos y lo más sorprendente es que consume 3.7 litros cada 100 kilómetros. Imagina que un Ferrari 430 consume 11.2 litros cada 100 kilómetros. Esto es el futuro de la tecnología automotriz. No te muevas. Todavía hay más del Auto Show de Frankfurt. En el próximo programa podrás ver la segunda parte del Auto Show de Frankfurt para que conozcas el nuevo Ferrari 458, el nuevo Lamborghini Spyder, el nuevo Alfa Romeo Mito y los conceptos de Renault y muchos coches más. Así que no te lo pierdas el próximo fin de semana. Gracias y lo esperamos aquí en Auto Show TV. Tenemos sus comentarios en información arroba autoshowtv.com.m